Ahora les contamos también que los pobladores de San Pedro de Sulcán vieron el partido de la bicolor a través de la señal de TV Perú gracias al convenio que hemos suscrito, que suscribió esta semana el IRTP con la cadena Latina, el canal que cuenta con los derechos de la FIFA. Veamos. Días previos al Mundial, se sentían desmotivados porque no iban a disfrutar de los partidos, en especial de los que jugaría nuestra selección nacional. Sin embargo, hoy, gracias a TV Perú, los pobladores del alejado anexo de Sulcán en Junín pudieron ver el partido que sostuvo nuestra selección con el representativo de Dinamarca. Esto gracias al convenio que se hizo con Latina. ¿Qué tal la señal? ¿Cómo está? Sí, está bueno. ¿A través de qué canal está viendo? Canal 7. Canal 7. ¿Es el único canal que llega por acá? Creo que sí, a TV también, después Panamericana también, pero no da una buena imagen. Otra de las vecinas también mostró su felicidad por esta oportunidad. ¿Están contentos viendo el Mundial, el partido? Sí, sí, ahora el partido está primordial. ¿No? Apoyando la selección. Así es, así es. La localidad de San Pedro de Sulcán está ubicada a 3.800 metros de altura y pertenece al distrito de San José de Quero, provincia de Concepción. A este lugar llega con gran nitidez la señal de TV Perú. Y es por ello que hoy los pobladores tuvieron el privilegio de gozar las incidencias del partido mundialista que jugó nuestra querida selección después de 36 años. Muchas gracias. Gracias.